Hola a todos, mi nombre es Naciris María Pacheco Blanco y junto con mi compañera María Paz Ruiz Turizo le hablaremos y le mostraremos la práctica de repostería a través de entrevistas que le realizamos a dos reposteros. Lo primero que hicimos fue un protocolo de entrevista el cual estaba categorizado por varios procesos. El primero fue la presentación de repostero, el segundo la adquisición de materia prima el tercero las herramientas y utensilios que se utilizan para la realización de dichos pudines artesanales el cuarto fue ya la elaboración de los pudines y quinto el horneado que se le da a estos pudines. Luego que hicimos este protocolo, tuvo varios ajustes este protocolo luego nos acercamos a la calle 15 Carrera 1A en el barrio Carmen de Malambo donde vive el repostero Néstor, el cual nos atendió muy amablemente y aislamos la cita para el 17 de septiembre pero resulta de que ese día él se enfermó y pues tuvimos que apresar la cita para el 21 de septiembre que afortunadamente ese día sí pudimos grabar sin ninguna interrupción ni ningún problema. Bueno, ese día llegamos, al principio le he entrevistado, estaba un poco nervioso, se puede notar al principio del video cómo da sus respuestas pero luego se fue soltando y fue hablando de toda su experiencia y que había momentos en donde yo no podía preguntar porque él estaba apasionado hablando de algún otro proceso entonces tenía que esperar a que él terminara de hablar de ese proceso que estaba haciendo y que estaba diciendo para poder yo continuar con las preguntas cabe resaltar que nos guiamos de ese protocolo que les hablé anteriormente pero hubo momentos en donde no utilicé ese protocolo porque yo tuve la necesidad de realizar otro tipo de preguntas a medida que iba viendo esa práctica entonces fue bastante contagioso hubo momentos en donde quería ayudar, quería participar en esa elaboración de pudines pero me mantuve siempre en el margen de entrevistador y el entrevistado se sintió muy muy cómodo en la entrevista aunque fue una entrevista bastante extensa de bastantes horas que hubo también interrupciones en donde había personas que llegaban inesperadamente incluso dentro en el video se puede observar en donde llegaban personas inesperadas como buenas que esas interrupciones no las pude recortar en el video y otra de un niño diciendo quiero torta porque sabía que estaba haciendo pudín y él gritaba, un vecino gritaba que quería torta bueno, esta experiencia fue bastante maravillosa para mí algo nuevo, algo innovador que experimenté y aprendí demasiado con esta práctica fue muy chévere porque ahí se pueden observar pues que él, el repostero tiene conocimiento matemático sin de pronto él creerlo o sentirlo por así decirlo entonces cabe resaltar que como él sabe, el repostero sabe que estudiamos matemática entonces quería pesar todo entonces el agua la quería pesar cosa que él en su práctica no hace entonces yo decía pero usted en verdad en su práctica pesa el agua entonces él me decía sí, todo tiene que ser pesado pero entonces yo quería que él me dijera que si era el ojo o como él por su experiencia ya sabía que era esa cantidad porque él colocaba la cantidad y luego era que pesaba o sea que él sabía la cantidad sin pesarla en la gramera entonces yo le hice preguntas para que él me dijera entonces le puede sacar cierta información como una pizca pero esa pizca la pesaba entonces hubo ese tipo de experiencia con ese repostero en común bueno en la parte luego de la entrevista fue la parte de edición esa parte fue bastante trabajosa para mí ya que no estoy acostumbrada a editar videos pero fue otra experiencia que también aprendí muchísimo